hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maribel y hoy día les traigo un vídeo de compritas de gamarra y algunos más lo que pasa es que son compritas que yo he hecho antes del cumpleaños de mi hija y no los presente porque estuve súper ocupada y hay cositas que ya no les puedo presentar sobre todo lo que es de mis hijas yo por lo general no lo presento porque mi esposo rápido les entrega les da sea juguete sea ropa cositas así pero que yo ya he dejado de comprar porque mis hijas tienen bastante ropa y la verdad es que no lo usan por ejemplo tienen casacas hermosas gruesas grandes y copiar el clima ni los han usado para el próximo año ya lo dejaron y la verdad que me da pena que la ropa se pierda no y bueno no sé a quién darle esas casacas porque son casacas enormes gruesas tipo esas que que salen este importadas que mi hermana le trajo de puno por ejemplo que le regalaron el cumpleaños y se pierdan chicas pero bueno siempre les compro politos por ejemplo estos politos chicas si quieren comprar ropa bonita vayan a así les hice un vídeo cuando suya y era verita es esta calle américa cuadra 3 o cuadra 2 no sé si es la 3 o la 2 sí pero ahí encuentras ropa muy bonita y a muy bajo precio son mayoristas y conviene por ejemplo yo en amarra le iba a comprar un polo a mi hija que me costaba para su cumpleaños y su día y un rojito porque tenía un zapato charol rojo y le hice juego no le iba a comprar otro zapato cuando ya ni usa zapatos de charol y los pierden no entonces dije a lo voy a comprar algo que la juego ese a ese zapato rojo y me querían vender bolitos a 35 a 40 el más barato que encontré es 30 soles y el mismo polo chica el mismo rip todo lo encontré ahí a 10 soles y compré este para el suya y para juliana no lo tengo ahorita pero es de los que se puso el día del cumpleaños y de ahí le compré estos politos también que me gustaron miren yo siempre le pongo un vivir y encima no compré este por ejemplo para yurita ya 4 y este para suya y en talla 6 siempre suya y le compro más porque ella es la que la que este deja rápido la ropa y queda para mi pobre yuri aunque a veces quedan nuevecito también no para suya y compré dos y para yuri compré uno nada más siempre hago eso siempre compro para suya y más y para duriana menos el polito no lo tengo acá porque mi esposo lo ha lavado compré bien bonito y me costó 10 soles de un rica canalado bien finito en américa cuadra 2 o 3 en esa recta chica esta es la cuadra de medias este es humboldt para este lado si una vez hice un vídeo bueno ahora que más compré les voy a mostrar pero les voy a mostrar esto que un día entre aruma no no tenía nada que hacer y entre aruma ya entre aruma y compré esto de edad que está sellado todavía que es para peinar las cejas que todo el mundo lo súper recomienda y en el aroma de gamarra no venía y un día estoy con mi esposo y dando vueltas para entrar al cajero y lo vi y lo compré no me acuerdo cuando me costó tres de tantos pero de ahí esto de acá fue un fue un día un día que fui con yari y suya y fue el día del niño un domingo que fue el día del niño una feria en 28 de julio y compré estas tarjetitas para mí que es para aportar tarjetas me costó 20 soles cada uno supongo que es muy caro uno pero bueno era una feria y compré eso al menos fue lo que me gustó lo demás chicas súper caro de sus aretitos collares que en el centro venden a 5 soles ahí lo venían 20 30 soles y los adolescentes compraban chicas compraban o sea les sacan plata a los papás y los papás pagaban más y ese curó mi curó miedo así compré 22 y estoy de acá y esto son pulseritas si mal no me equivoco si son pulseras que me compré son pulseritas así plateadas que lo compré en el mercado me costó cuánto me vendió esto 13 soles cada uno me parece que me gustó y lo compré este acá que es rosa y este que es azulino que es así color azulino me gusta porque es plateado porque todo tiene dorado y esto lo compré en el mercado me gustó también que es de tipo pulsera todos me costó 10 soles este acá esto me compré en el mercado el domingo pasado a ver qué más compré chicas y los bolsos que tengo acá hoy día es martes mañana martes 29 mañana va a ser feriado y bueno de ahí compré allá me compré este pantalón encontré este pantalón de acá que a mí me encanta esta tela pero creo que es muy grande este pantalón o sea la tela es muy ancha esta se ve bastante es así con un bolsillito elasticado y me costó 35 este pantalón es que esta telita es una una tela que a ver es buena pero también este cuando se envejece se se rompe sintética pues no todas las telas hoy en día son así tienen corta vida y lo compré para ir al trabajo es una talla l y a ese de bastante lo que no me gusta es que viene con elástico me hubiera gustado que venga con una pretina no me gusta mucho que vengan con elástico porque los elásticos tienden a hacerse como todo y eso no me gusta y ahí compré este jueguito de medias que son así de pantalón porque ya mis medias se han corrido y estas me sacan de apuro me costó la media docena tres cuatro cinco no sé si tres soles o cinco soles creo que cinco soles chicas media docena cinco soles si debe ser cinco soles no creo que tres el cuarto estaba tres y la media docena cinco soles en la correa y de ahí compré este polito que me gustó mucho el color este color está hermoso es un color un verde bonito no este polito me costó 15 soles no me quiso rebajar nada el señor nada es un rip así más gruesito no es las calidades esta tela es fresca ahora si tú ves esos rips que venden a 10 soles en la calle esas esa rips que mamás no tiene tanto algodón es más sintético ese es el tema de las telas que hay que saber conocerlo este es de fanatic fashion fashion dice bueno esto me costó 15 soles este color me encantó por eso lo compré el color más que nada me llamó la atención de ahí que más compré esto de acá es un top que le compré a una señora que hasta ahorita no le pago este top está ya el color naranja ella siempre me con ya me conoce y me fío este y y no lo encuentro siempre que paso no viene no viene hay chicas he comprado unas faldas por mayor de como le llaman maxi faldas de cuerina que ahorita les voy a mostrar si alguien quiere se la vendo porque porque yo compré un cuarto un cuarto para comenzar la cuenta porque lo vendían a cincuenta y tantos creo y por cuarto me salió a cuarenta soles cada uno me dieron a 120 el cuarto entonces yo me he quedado con uno pero tengo dos y la verdad es que no lo quiero no sé si por ahí quieren me avisan ya ahorita les voy a mostrar no sé dónde lo tengo de ahí compré esto de acá que ya me había comprado antes en color negro y sino que ahora lo compré en color azulito que es así para ponerte con un vividía de bajo es transparente 20 soles me lo dan porque lo venden a 25 esto de acá chicas lo compré porque era una oferta y me gustó el color verde el oro y el rey que es gruesito pero si ahora lo veo bien el tema está de que como esa oferta está medio lanoso es como si hubiera estado en el maniquí y huele también así como cuando ha estado polviado no o sea cuando está en mostrario te venden barato lo liquidan porque está polviado pues estaba ahí exhibiendo si igual se polvea esto me costó 15 soles es así se cruza acá al costado lo que me gusta es el acabadito que es bonito esto tú lo puedes encontrar a 10 soles de repente en el ambulante pero es más chiquito la tele es más corriente y el acabado es súper pésimo en cambio esto yo lo he comprado en tiendes una tienda que siempre compro mis politos donde compro esto y la vez pasada también les mostré unos polos está por parque canempe esta tienda les compré unos polos ahí también que me costaron 25 creo y que así parecidos lo venden en los ambulantes a 10 soles pero el acabado es la cosa no hay que es tienda para impuestos alquilan todo generan pues activa económica al país esto me costó 15 soles eran de remate y traje este verde perico que está medio así como si se hubieran usado pero es porque ha estado de maniquí imagino yo este rosa que es otro tipo de rit más delgado el otro es gruesito y este es más delgado este es palo rosa manga larga también con este detalle en los hombros elasticado que están de moda también igual me costó 15 y este color que no lo voy a abrir pero es igual que el verde perico solo que que es en este color es un huesito tirano para blanco un hueso yo lo llamaría un perlita es que son tonos chicas en colores perla hueso que otro color blanco humo también escuchó que por ejemplo este blanco humo no es este es un perla o un huesito pero blanco humo no es y lo dejo en la bolsa porque se me vaya a ensuciar y los esos me costaron 15 cada uno la tienda lo vende 25 pero los estaba rematando porque eran los últimos sí y supongo que como está cambiando el clima aunque como ya está cambiando el clima los están rematando de ahí chicas estuve mal con la garganta y tengo infinidad de casacas sacos todo pero me pueden creer que como estaba mal no tenía ganas ni de sacar mi ropa de lo refundido que estaba porque la verdad es que no he sacado nada de sacos nada entonces agarré y me compré un saco me compré este de acá que es bien bonito color negro tipo carnero no sé si lo pueden ver y ya me compré uno así en beige iniciando creo que el invierno les mostré un camel era que justo una chica me dijo bar y cómprame uno así pero no tenía costura en cambio este de acá ya le han puesto costura el que yo me compré era así recto sin costura sin nada a este ya le han cosido y como me costó igual 40 soles es lo que es más chiquito el camel que yo compré era más grande y estos estas chompas estos estos de acá chicos estas capitas esto lo venden por todo gamarra en puertas a la calle venden polos grandes hay una hay una marca que tiene por todos lados por todo gamarra 46 47 y venden estas cosas esto está 40 soles y abriga solo que no viene con forras como una capa nada más color negro esto me compré que ni siquiera me puse chicas al final porque estaba mal y mi mamá me decía que vaya bien abrigada que la garganta que estuve mal todas las horas pasadas estuve mal de ahí acá está lo que les quiero es una boleta de venta pensé dije que raro es que por lo general nunca te dan más 100 boletas de venta esto de acá son cosas que compré que no necesito esto es un pantalón de esta tela que se tiende a correr esta tela es muy 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 delicada hay que tener mucho cuidado con esta tela porque se tiende a correr pero me gustó porque es color marroncito ya está ya él lo compré en la galería generales chica de verdad entré a la galería generales y yo me lloré me deprimí porque la verdad es que esa galería un ratito chicas esa galería me trae me trae recuerdos muy no sé si bonitos o tristes era porque extraño tanto a mi padre yo crecí ahí yo de chiquita paraba por ahí correteaba por ahí no es porque correteaba jugando sino subía las escaleras a mi papá nunca le ha gustado que estemos andando por ahí no es entramos a la tienda y nos quedamos y fui pues vi entré a la tienda de mi padre bueno ahora son varios estanes que están alquilados y la gente pues ni me conoce me miraba nada más mire el baño la puerta de la gente les juro me trajo tanto recuerdo cuando mi papá nos atendía todo porque yo más vivía ahí les soy sincera yo más vivía en gamarra todo el día parábamos ahí con mi papá y mi mamá como todo cambia en esta vida no un día estás acá mañana ya no estás ahora es tan diferente la galería generales ha cambiado ha cambiado bien está más abierto ya me ha morido ahorita más espacioso todo y la verdad es que me comencé a moquear ahí la gente me miró la gente está loca que tiene pero me trajo esos recuerdos por eso yo la verdad siempre escucho que generales hay eso que generales eso yo nunca voy nunca voy así sepa que hay miles de ofertas porque es algo que me da mucha pena pero esta vez entré no sé me armé de valor y entre y bueno pasé por ese momento triste pero sentimientos encontrados chicas generales es la galería donde yo crecí y acá está este pantalón lo encontré en no sé qué piso justo la señora de esta tienda me miró así todo la grima la grimeada no y yo le dije ah no es que yo crecí acá le digo y la mayoría ahí alquila o sea no son propietarios y me dijo así dónde alquila tú dónde alquilan ustedes le indique pues no abajo porque yo estaba en el séptimo piso creo que mi papá tenía tiendas abajo y y y me dijo a ella como que estaba animada que el alquile y y este y me dijo a ella pero igual venga me dice no se ponga triste todo para que le compre a la señora pero hay muy muchas muchas bonitas cosas de verdad hay hermosas cosas cosas muy económicas valen la pena les recomiendo chicas ir a gamarra y peinar perdón ir a generales la galería generales y peinar este de yo les recomiendo bueno el ascensor es bien pequeñito no ha cambiado hay gente que hace cola porque lleva fardos creo pero no yo subí las escaleras y les recomiendo pues subir por un lado y bajar por el otro no no usar el ascensor porque tiene 222 canales de subida esa galería al fondo y al inicio no entonces en ambos hay cosas muy interesantes y es una galería que vale la pena que ustedes pues suban hasta el último piso y bajen porque van a encontrar cosas muy interesantes ah chicas disculpen que me pongo a deshilachar ustedes saben como soy yo sino que ah y este pantalón como les digo yo más fui por un pantalón de invierno luego mi mamá me dijo cómprate vete abrigada es que no he sacado nada de ropa de invierno con este clima medio loco y dije ah voy a comprarme y cuando fui no encontré nada de invierno al contrario todo era delgado para el verano y este pantalón por ejemplo es delgado si ustedes lo ven mírenme es delgadito pero me gustó bastante el modelo chicas tiene una abertura al frente me encantó el modelo me encantó el modelo y viene así con esto de acá muy bonito mi mamá me dice hijita por favor baja de peso baja de peso de verdad que es que yo también lo malo es que mi esposo no me dice nada yo le digo a mi esposo que me deje no que haga que me deja porque estoy gorda que sea pero de verdad que estoy bien subida de peso soy muy feliz creo no dicen que a veces los gorditos son muy felices es que mi esposo por ejemplo anoche llegué con hambre y había pocas presas porque mi mamá hizo cabrito y en la noche yo trato de no cenar y mi esposo me dice come no le digo come tú no va a alcanzar come me dice y al final no sé si hay alcanza pero yo sabía que no había chicas porque yo vi la olla pues si tú sabes si hay presas o no hay presas o sea y mi esposo me dio la presa a mí y mi esposo es así chicas él prefiere darme a mí no sé si lo hace va al propósito para que yo engorre o y es malvado o no sé pero el pobre dijo no se alcanzó viste me dijo así pero ni me mostró su plato pero estoy segura que no se echó presa ¿por qué? porque yo sabía que había solo una presa y media y la media presita le dio a su yay que era la que le faltaba cenar no a yuriana perdón se había quedado dormida y ella era la única que le faltaba cenar y la presa grande me la dio a mí y yo lo comí porque me encanta el cabrito chicas bueno acá está este pantalón no me acuerdo cuánto me costó de ellas pero fue barato veintitantos veinticinco creo por ahí oscilan los precios chicas y es bonito me gustó me gustó el pantalón como les dije yo fui por pantalones para para el invierno y salí comprando todo para el verano nada es que la verdad tampoco no hay cosas ya de invierno todo el mundo está en tema ya este de verano porque este clima ustedes saben cómo está este clima medio raro y ya está lo malo es que no le dan el acabado final a las ropas y uno tiene que estar acá deshilachando ya bueno este pantalón azul el marrón y el otro negro que me compré la bolsa que más me compré hoy me compro varias cosas yo estoy demasiado 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 yo ya no debo comprarme nada de verdad no debo comprarme nada yo demasiado me doy regalos mira y esta blusa que no lo pude aguantar chicas yo sé que estoy en corra como ñoño pero esta blusa es hermosa se amarra porque porque lo hacen tan chico porque no lo hacen a la cintura siquiera porque piensan que las mujeres de 40 años como yo nos tenemos que vestir como abuelas quiero vestirme también bien o sea porque y hay gente que dice ay no pero vístete de acuerdo estás loco vístete tú como abuelo si quieres pero yo no entonces esto por ejemplo me encantó este pueblo pero es así o sea de que me queda me queda pero voy a tener que poner un pantalón fajero bien arriba no ahora el tema es encontrar un pantalón fajero de vestir porque de jeans y tengo pero de vestir ese tema porque es bien corto bueno me compré en fucsia y me compré en naranja ahora estos no están tan baratos pero te venden por mayor eso es lo único que he notado es que ahora te venden por mayor a partir de dos o sea a partir de dos ya te puedes comprar por mayor y ya para acabar mi otro bolsón a ver esto obviamente no podía dejar de pasar a mi tienda favorita de todo por nueve soles que queda en jiribaldi número 44 y tantos no me acuerdo pero que sí se los he enseñado alguna vez ahí me compré todas estas cosas hasta les muestro vamos a ir por ahora ya esto de acá no que haces tú acá a esto es el pantalón el día del niño le compré esto a mí a mi sugi verdad calvo y mi tío son dos pantaloncitos de polar de franela perdón qué es y ese que a no esto lo compré en ripple ya me acordé qué pasa yuriana qué pasa no grites ya esto es de suya y que le compré el día del niño yo más le compro a suya y porque yuriana ya esté tiene bastante de lo que su hermana le deja de ahí yuriana hija yuriana la está patiando su hermana caramba no haces eso cómo lo vas a patiando con tu zapato ese zapato hace doler hija y la otra está sentada y no se mueve ya este polo que está al revés es un polo así nada más de esta tela corriente que me costó nueve soles y lo compré porque es color negro manga larga un básico por así decirlo en esta tienda de todo por nuevo en esta tienda compré estos politos que están al revés chicas pero son así son a la cintura es de este material no sé si se pueden notar miren es de este material así tengo un color naranja en color negro en color mostaza me compré a nueve soles cada uno chicas mostaza y color azul me están llamando chicas me va a llegar unos pedidos unos productos unas carteras y me está llevando ahorita y de ahí compré esto de acá que son unas mallitas que ya es color fucsia en color lila estas malitas lo vienen a 20 soles así a mí me costó por mayor 10 soles en una señora que no tiene puestos porque la llamo por teléfono y ella me consigue ella es una señora que venden el mañanero y a ella le debo de ese top 10 soles este turquesa y este azul 4 estos de atrás estos todos los compré en en jiribaldi la señora de que venden el mañanero que siempre me vende barato a mí porque ya lo vende 20 soles esto esto que me vendieron a 9 soles en la tienda donde yo siempre compro chicas miren es así manga larga bonito 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 me encanta me encanta ver no es chico es grande y es así con él con el hombro así todo pomposo no sólo que es de esta tela me gustó 9 soles cada uno y ya para terminar chicas les quiero mostrar si es que ustedes desean o alguien desea una maxi falda maxi falda son esas que están de modas hasta abajo grandes pero es en cuerina están nueve citas tengo es un cuarto estoy acá es vía pero tengo en negro y tengo un marrón o sea compré tres un negro un marrón y dos negros y un marrón pero y para que para comprarlo por cuarto pensé este ponerlo a vender así pero no sé pues por acá hay chicas que está volteado al revés miren es así a ver lo voy a voltear al revés y de ahí lo vuelvo a voltear lo estoy dando al precio que me costó tal cual unidad esto lo venden más caro ojo este es una maxi falda no es falda porque las faldas lo venden a 38 40 pero las maxi faldas lo están más de 50 años o sea por mayor les estoy hablando en calle cuánto lo venderán no sé es así miren tiene su cierre su botón su bolsillo este acá tipo un jean y acá hasta acá y acá empieza a abrirse acá se abre es una maxi falda como les dije no que está de moda que es así este de este material no a mí me gusta porque no no es no es tan sintética es este hay otra que son tiesas feas no están no está estoy dándola tanto el marrón como es marrón a ver por acá de estar el marrón ahí les muestro es que están dobladas al revés porque están nuevas pues no miren este es el color es un tipo chocolatito me gusta es un chocolate muy combinable no es dorado ojo es chocolate tengo estos dos colores un chocolate y un marrón lo que pasa es que el señor el señor me no me quería vender puro negro porque yo quería tener puros negros pero el señor dijo que por mayor tenía que combinar y por eso es que traje dos negros y un marrón hoy en sí yo no hubiera traído más que negro pero no me dejó que todo fuera este negro y esto tal cual tal cual chicas me costó se los voy a vender si es que desean para que no compren por mayor porque eso sólo te venden por mayor a partir de un cuarto y esto yo lo he comprado un cuarto pero me quedo con uno si desean una maxi falda chicas estas están de moda con abertura en el medio lo estoy dando 40 soles y sólo tengo en negro y en chocolate estos dos colores de acá negro y chocolate están voltados al revés porque porque este este porque como les digo no no los quiero para mí sino para vender esto de acá si tengo para mí en negro un negro tengo para mí pero sólo quiero y quería uno yo deliciosa compré tres para comprarlo barato es que dirá que eran eran cuanto 14 soles menos por mayor 14 soles menos y como estaba de moda dije algo voy a vender de casta bueno chicas ahora sí les dejo un besito se me cuidan y ya vengo con otro vídeo yo voy a ordenar todo este desorden de mi ropa que yo estoy comprando ropa qué pasó